Daf Lamed Aleph Comenzamos en Mishnah, un asunto nuevo. Nuestros dos Dabi comienza a hablar de Batey Arechomah De un día en especial de la Torah Quien vende una casa en una ciudad que tiene muralla Que después va a comparar con Megillá, Muralia, de la época de Batey Arechomah Tiene un día especial que dice la Torah Que el vendedor tiene derecho a recuperar esta casa durante un año Como dice la Torah Que el vendedor está obligado a devolver esta casa y recibir el reembolso total del valor pago Tiene para eso un año completo Después de un año Dice la Torah La altimitud La coña o todo el otro tablo y el Jehová Yobel No pueden más recuperar Y no sólo eso No sale en Iobel No vuelto a Iobel como los campos que estudiamos Tanto campos Sadea Huzá o Sadea Mikná Volta para Iobel, para el año original Aquí Só tienen derecho de recuperar durante el primer año Es un poco inverso de Sadea Huzá Que tiene un mínimo Xenete Wod y un Corlag Que estudiamos Que los dos primeros años O doña no puede recuperar Só después Para dar un tiempo mínimo Que pueda trabajar o comprador Y aquí O inverso Só tienen derecho Los primeros 12 meses La mujer Va a invitar el Jomá Arezé Goel Millad El primer día en día Dice la Misionada que puede rescatar Luego No tiene un mínimo de días Para esperar Puede rescatar El mismo día que vendió Bueno Ve Goel Colchene Masar Jodesh Y está en directo Ate 12 meses Arezé Kemín Ribit Venor Ribit Parece que es Shuros Mas no es Shuros ¿Qué significa? ¿Por qué parece Shuros? Porque Cuando O vendedor Recupera ese campo Y devuelve El dinero total Entonces Parece como si fuese Un préstamo El vendedor Recibió un dinero Y en troca de eso Te dejó morar de gracia Algunos meses Porque Porque no está escrito Que desconta O que paga Como un aluguel Durante ese tiempo No desconta Nada No hay como Sadea Juzá Que va descontando Cuánto falta para Siempre Nosos rescates Aquí El valor total Es reembolsado Entonces ¿Por qué no hay Ribit? Porque Geserat HaKotub Así la Torá falou Si no Sería Ribit Por eso dice Que min Ribit Si no fuese Per el jidus De la Torá Sería Ribit Mas no hay Ribit Porque la Torá permite Diz Rashí Que no hay Ribit Gemurá Porque Ribit de Oraita Es a través De un préstamo Y aquí No te ve En préstamo Te ve una compra Entonces Mesmo Que se ya No embatear En un caso Que alguien Vende Y después decide Recomprar No te obligación Otro devuelve Mas con consentimiento De las dos partes Allí Sería Ribit Es de la Banan Si no desconta O que Él moró en la casa Es de la Banan ¿Por qué no es de Oraita? Porque No te ve en préstamo Estudamos en Babá, Metziá, Pere, Hamishí Ribit de Oraita Eso Cuando se originó A través de un préstamo Y si se originó Após una compra o venda Eso Ya es Ribit de la Banan Esa pregunta En qué sentido Funciona Porque Él no Deu dinero O en préstamo Si Mas ya que se fue cancelado A compra O vendedor Recibió dinero Entón Eso Debedor O vendedor Viró como debedor Certo Y O comprador Viró credor Y moró O credor Recibió xuros Moró de gracia Que también Que también No es euros en dinero Mas es un proveito Meta mujer Y galvenó Si el vendedor Morió O filho del vendedor Ten derecho también A rescatar Durante un año Desde A Venda Meta lo que ha Y galvenó Si el comprador Morió No muda nada También O vendedor No es el vendedor De recuperar Ese campo Dos filas Dos compradores Contando siempre Desde A Venda En Monim Lo Yana Ela Misha Yemajar Lo Contamos un año Desde A Venda Yemar Admelot Lo Yana Que dice él Aquí se trata Dice así Si tibese Dos compradores Un después de otro Reuben Reuben El donio del campo Da casa Y vendió para Shimon El primero de Nissan Después Primero de Tamuz Vendió Shimon Para Levi Esa casa O donio Que O donio Que Que Va recuperar La casa Que Está en Maus De Levi Contamos Vendió 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 Nisan A segunda venda No fue de Reuben Fue de Shimon Para Levi Por eso Por eso contamos siempre Por eso contamos siempre De la primera venda Reuben Reuben Otra de la Shá Porque No sólo en Shana Me Va a ganar Máis un mes Según Reuben Y Cada año Gana Once Días A diferencia entre Año lunar Y solar Que son once Días Eso Es el tiempo De Resgate Elí siempre Va a contar Un año De Levi Que es un año Más once Días Pero si vendía Primero de Nissan Elí puede recuperar Ate doce de Nissan Esa puñón de Levi Así en cada año Entonces no tiene diferencia Siempre va a ser Un año Lunar Más once Días Que en otras palabras O año solar Para Elí Shana Te Mima Como vamos a ver En la Gemara Elí tiene 365 días Para recuperar Si llegó ese día Que se completó O año O año Eso para todo el mundo No sólo para Levi Cada uno Le trató Cómo contar Un año completo Y no resgató Allá Halut Lo Ficaba Para siempre Halut Como vimos Es el lenguaje También en Metzorá Que ya está decidido Permanentemente Para el comprador Afilu En llover No volta ¿Por qué Él dice Hayá Es el lenguaje Pasado Más Que no hay más así Sí Sí Porque no ten Oshi Din de Batea Rechoma Y ya estudiamos Que ten Tras esas Misvot Hebe Dibri Pesade Ajuzá Batea Y ya está Y ya está Bishimome Ochaif Aravá Aquí Estudaron Que ten No ten Más Besomán Eso Besomán Shai No hay por eso Que faló Lenguaje Pasado Toda Mishnah Que usa Lenguaje Que después Tengo En la próxima Mishnah Que después Tengo Otra forma De recuperar El campo Como vamos a ver Ejad Ejad Que si tanto Que Él Compró Batea Rechoma O recibió De presente También Tengo el mismo Din Reuben Dio de presente Batea Rejoma Una casa En una ciudad De Comoralia Para Ximón Reuben Tengo el derecho De recuperar Y lógico Aquí no ten Devolución de dinero No tenia dinero Mas aparentemente Colchiquén Si una compra Para Ximón Te obligarán A devolver Con Xiquén Un presente Mas precisan Un PASUC Porque todo PASUC Faló Que Ixqui Imkor Betmoxab Irjoma Te ha escrito Que vendió Mas la palabra La tsemitud Aprendemos Tambén Un presente De los dos lados Primero Que puede recuperar Después de un año Y si no recuperó Fica para siempre Para el beneficiario Para el receptor Del presente Sin devolver Más Ni en Yobel Si un presente Se devolve En Yobel En general Si es a Campos O cualquier casa Eso Estudamos En Pérez Y es mejor Dafne un bet Discusión Si mata nadie Como mejor O no Mas aquí Vamos a ver Si está relacionada Que mala va relacionar Eso No final de su viaje Y aquí Tengo un PASUC Meforash Que dice Que presente Es el mismo din De compra Que mala Matitín De lo que ribí A Mishná Que falou El primero din Que está escrito Arezé Goel Millad Que enseguida Ya puede resgatar Mesmo el primer día Da venda No es como ribí De Tania Porque dice Ribí Homer ¡Yamín! Sin yamín Pajot Mishnáim yamim tiyaiya geolato gizatora vahita geolato atom shenat mimkaro shafalo atofinatua porque diz yamim tiyaiya geolato miut rabim shenayim minimo dos dias no poder recuperato maswa kepercisa esperar ben cuarentioito horas osea que todo eso se calcula maet laet tambien aqui segun rabim so apos cuarentioito horas de ser vendida esa casa que o vendedor puede recuperar ento a mishnah que falo miyad no es como rabim ver a banar hay yamim hay abdele hajamim que permite miyad que hajamim da mishnah que aprende la palabra yamim para que está escrito mibele le miyom leyom paraudin que dice en mishnah miyom leyom que dice que tiene que ser años completos porque si no podiamos pensar que como dice atom shenat mim karo que humaño después vamos ver si no estaría escrito mim karo shenat puede ser o año normal que cada año en tishre muda de año entón soten hasta el final hasta que comiense comiense tishre por eso dice shenat mishnah mishnah en mishnah le minyan olam no si vendieron primero en nishnah no falamos que cuando llega tishre ya muda de año dilema que va a llegar tishre hasta la semana ya hasta otra semana porque ya pasó un año ahora vino otro año en tishre por eso dice miyom leyom que aprendemos eso yamim tiyeg olato ade hat venizar abay nishnah después vamos ver kipara eso ya se aprende de shenat mim karo beribim yom leyom menale rebide onde sabe eso que no hay un año de tishre nafkale me ato shenat mim karo no precisa yamim tiyeg olato para eso shenat mim karo o año desde abendai no año que nos contamos do calendario berabana ahu mivele shana shelo velo shana shemirian olam yamim 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 tiyamim mime karo epara fala kenoha o anio tishri yamim yamim el temtempo el temtempo hasta el primer nizán siguiente al medio día el tifir lebi justamente en más once días no siempre a misma data mas vamos tener que regular horario da compra de yamim yamim para mínimo dois nafkale mi temim ha completo íntegro e íntegro a filo con horas verabana que dice el temim a un mebele le aiburah temim usamos na mishnah para ashraname oberet que un año que ten dos a dar ten treze meses hay aiburah porque aiburah aiburah que son 365 días no no importa si oberet o no mas siempre ten que calcular un año solar y no lunar por eso falou temim ma entón volta la pregunta como para el momento que le voy a aprender de maíz de la edad horas de temimá, temimá y le usa para año solar, te responde, ina chename, temimá para año solar, y de donde aprende, me ato me llename en carón, en el mismo lugar que aprendimos que año completo de la edad también aprendemos las horas, no precisa de las horas para hablar que días completos y horas completos, temimá entendemos también horas, como ya vimos que tanto Rebí como Rabbanán explican todas las palabras de ese Pazuk, la discusión entre ellos es si precisa tener un mínimo de dos días para resgatar o no, esa es la única discusión, el resto concorda que años completos me atlet, y también hay discusión de la Mishná si son 365 días siempre o son chename o beret que damos más un mes. Ahora es lo que me repite, vea tania, ahora es el bit que mora, el asiatura hay tirato, una Mishná, una barrita es diferente que la Mishná, dice, el Rebí de Horaita, lo que la Torah permitió, si no fuese por Jidú de la Torah, se diría el Rebí de la Torah, lo que la Torah permitió devolver el dinero total, reembolsar el valor integral sin descontar lo que él y moró, que en otros casos sería Rebí de Horaita, y aquí la Torah permitió, Gisaret Akatub, entonces por qué el Mishná llamó a eso Rebí de la Banan, porque faló que no hay Rebí de Gemura, como explicó Rashi, que es un Rebí de Horaita por causa que no hay dívida, no tiene un préstamo aquí. Entonces, ¿en qué discuten la Baraita con la Mishná? No hay discusión, porque la Torah permitió, la discusión es que si no fuese por Jidú de la Torah, un caso similar a ese sería de la Rebí de la Banan, de la Rebí de la Banan, no hay pregunta, porque tiene discusión de Tanaim, si existe Rebí de la Torah en un caso similar a ese, o si no fuese por Jidú de la Torah, de Tania, en un caso normal que comenzó con un préstamo. Rebí de la Biblia para Shimon Mané, 100 dinarios. Shimon, el debedor, entregó un campo en garantía, Asalos a Deus un Mejero. ¿Qué significa Mejero? ¿Qué faló? Evo te da ese campo. Si yo no pagar a tu vencimiento, fija para vosé el campo. Y si yo pagar, vosé me devuelve. Entonces, si no pagar, todo bien. El problema es, cuando pagar y recuperas el campo, ¿quién come en ese percurso, en ese medio tiempo? ¿Quién come las frutas del campo? Bismán, Shehan Mujero, Jelperot, Mutaro. Si yo vendedor, que sería, o debedor, ¿cierto? Que él está entregando el campo. Entrega. Él come frutas. Teo vencimiento. Entonces, Mutaro. He permitido, ¿por qué? Porque, ahora, es apenas un maschón, de un campo que le entregué para, hipoteca, como garantía. Vosé no es dueño. El dueño es el debedor, aún. Y él, que debe comer las frutas. Entonces, yo como, ahí mutar, mismo que después no pagó, de ahí en diante, mudó, el estatus, la propiedad de ese campo. Lo que hago, el Perot, es azul. Mas si el comprador, come frutas, es azul. ¿Por qué? No es delhi. Porque no es delhi, Ainda. Mesmo que existe una posibilidad, de que no va a pagar. Y si no va a pagar, Ficadel, entonces, podemos decir, que no es revit. Porque, ya que no tiene una devolución de un préstamo, podemos considerar, que fue una compra inicialmente. Ahí no sería revit. El revit, Fica notorio, cuando, yo, recupere, el campo. Yo pagué la dívida. Y, me devuelve el campo. Mas, él comió, comió frutas, como churros. Yo ya pagué la dívida total. Durante esos tres años, ¿Vocé comió frutas? Eso es churros. Ahora, vamos a ver, por qué, Reviuda permite. Reviuda, Omer, Habib, Masha, lo que ha ocurrido, pero, el mismo que he comprado, come frutas, y, após, o pagamento de la dívida, parece churros, se permitió. Y, aquí sería de oraita, porque, comenzó con el préstamo. ¿Por qué permite? Eso es llamado, creo que me lo va a explicar, Tzad Ejad Beribit. Tzad Ejad Beribit, estudiamos también, en Pablo Metziá, cuando tiene, dos alternativas. Y una, puede ser Rebibit, y en otra alternativa, no es Rebibit. Como en este caso aquí. Si él, paga su dívida, o que comió, o comprador, estamos hablando siempre, en los casos, que el comprador come frutas. O que comió, el comprador, es churros, si yo, pague la dívida. Ahí resultó, que era churros. Mas, si él no paga la dívida, no tiene Rebibit ni uno, fue todo, una venda, retroactivamente. Por eso, Rebibit permite, mismo que ha acontecido pagamento, ya que podría, ter acontecido inversión, que no sean churros, o no sean churros. Y, mismo un caso, que tenga una posibilidad, de Rebibit, y otra no de Rebibit, es prohibido. Rebibit hace una prueba, con muchos Benzonim, que es un rabino de esa época, que en un campo, que fue entregue como garantía, según la opinión de Rebibit, de Nazariah, dejaron comer frutas, al comprador, que dice, que está de Rebibit mutar. Ambrulo, o jajamín, respondieron por Rebibit, a mi chamre, allá, mujer o je, pero está allá, velo lo que ha. Faló, de ahí no te probas, porque, o más hace fue inverso. Ali, no, no fue permitido, al comprador comer frutas, o vendedor que come frutas. Ma y Benayú, cuál es el motivo de la discusión, está de Rebibit y que a Benayú, está de Rebibit al sur, el Rebibit al sur, como explicamos, Rebibit sustenta, cuando existe, son las posibilidades, que sea Rebibit, mismo que eso, que en el final, aconteció, he permitido. Ahora, eso, ahora, entendimos la discusión, en la barraita, en el caso de, allá no lleve, jaberó mané. Ahora, en el nuestro caso, de Batea Arejomá, que vimos que la Mishina, falou, que no es Rebibit Gemurá, porque como Rebibit, Hánozada, Hánozada, que al suave le Hánozada, como Rebibu da, que al suave le Hánozada, que al suave le Hánozada, se muestra en la barraita. Hablá el rey, que dice que no hayjas. Pero entiende que no hay más. Hablá el rey, que no hay más, no hay más. Pero aquí tiene las hijas del rey, que no hay más. El rey dice así, que la misión es como unchallada, que todos los referencedes son muestros. Hablá el rey, como el rey. Otra respuesta, Rabá, Amá, Deku, Leal, Má, Tzadjá, Beribít, Azúr. La barata que discuten en la sasa de Umeher, como Rebíuday Rabbanán, los dos sustenta que cuando te un lado de Rebít es prohibido. Si comer frutas o comprador de Rebít, si después acontece que pagó la debida, entonces él come frutas como churros. Entonces Jajamín dicen que eso es prohibido, mismo que después desconta. Ningún va a permitir comer frutas o comprador. Só que él come y después, ya que hay dúbida, ¿qué va a acontecer? Si yo no pague la debida, no te problema ningún, él come o ya era de él y acá. Pero si yo devolví la debida, él dice que todo lo que yo comí, vamos a descontar la debida. La debida hay mil. ¿Cuánto vos comió? Cien, vos te pagás novecientos. Ahí no ten churros ni uno. Esos son Rebíudas. ¿Por qué? El Rebít, Améal y Ahazí no ten problema. Rabbanán prohíbe también eso, no importa que vos devolváis. Cobrar churros para devolver después también no puede. Y ya que Tzad de Haberibit Azur es churros, no adianta descontar después, no debe comer de inicio. Ahora precisamos explicar a Mishnah nosa en batea rechoma. Había la primera respuesta. Había la primera respuesta. Había que discutía en Mishnah y Abaraita en Tzad de Haberibit. Mas ahora que los dos dicen que Tzad de Haberibit Azur, ¿por qué a Mishnah no llamó a eso Rebít Gemurá? Entonces dice que Tzad de Haberibit, que fue un empréstamo y después entregó un campo en garantía. Ahí todo el mundo prohíbe y discuten si devuelve, si es permitido o no. Pero en la Mishnah que comenzó con una compra, ahí todo el mundo lo permite. Esa es la aplicación de Rashid, Tzad de Haberibit, que también en la Mishnah discusiones se desconta el valor del aluguel del tiempo que murió el comprador en batea rechoma. Desconta y, mismo así, esa discusión. Rebíuda le citató que faló que si desconta, mutar. Por eso faló que no es Rebít Gemurá. Y Abaraita, que llamó Rebít Gemurá, es porque al fin lo que desconta no adianta. Eso que ha permitido, porque la Torah permitió. Meta lo que aj. Igal miyad benó. Besita, es lógico. El pulé. Meta mujer y gal benó. Así morió el vendedor. El filho del vendedor resgata. Pesita. Es lógico, ¿por qué no? Maudetema ve ish, que imkor ben Moshavar hamana. Ve ahí, lo machar. Es escrito, el hombre que vendió, recupera. Y aquí que el vendedor morió, el filho no vendió. Podíamos hablar. Él no tiene derecho a resgatar ni dentro de dos meses. Kama Shmalar. Ve ahí, está geulató. Mi korma kom. Por eso dice, que hay está geulató. Dice así. No faló ig alena, que es un verbo relacionado a tercera persona. Que él, ese hombre, el vendedor, él resgata. Faló un sustantivo. Ve ahí está geulató. O resgate he feito. Tomás ma. O resgate. Incluindo a mi filio. Meta, lo que hay. Me adveno. Pesita. Lógico que puede resgatar. Dama o do filio, do comprador. O resgate. 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 pendiente entre Shimon y Levi, en más tres meses para recuperar. Rebbe Lhazá dice, esto se ha hablado, Rebbe Lhazá dice, la segunda salida. También, incluso la segunda. ¿Qué dice? Shimon, goala mi Levi. Fica, el Levi. Ya pasaron dos meses que Reuben venió para Shimon, que si llegó primero de Nizán, ya que Reuben no puede más recuperar, también Shimon no puede más recuperar de Levi. Entonces, según la primera idea, ainda tiene tres meses Shimon para recuperar de Levi, y si no va a ficar más de Levi. Según la segunda opinión, ya en primero de Nizán, fica Halud para Levi, que es el último comprador. Levi se llama Rebbe Lhazá de la edidica manera. Dice, lógico, el motivo de Rebbe Lhazá que es la Rehsor Halud, porque contamos 12 meses de la venta de Reuben para Shimon. Por eso, Reuben no puede tirar de Shimon, más Shimon puede tirar de Levi. Y la Rebbe Lhazá es el motivo de Rebbe Lhazá, ¿por qué Shimon no puede tirar de Levi si no pasaron 12 meses? La segunda venda, a Marbella, va a ver mamá, al mamá, hallo lexón lexení, cose juche, taboleado. Eso estudiamos así, babá kamá, babá mesía, esa frase. Los derechos que tenía Shimon, cuando Shimon venía para Levi, transfere todos sus derechos de esa casa. Entonces, cuando Shimon vende para Levi y está diciendo para él, olha, yo tengo pendiente que Reuben puede recuperar de mí hasta el primer año también para vos eficaz esa regla. Que Reuben puede recuperar de vosotros hasta el primer año y llegó el primer año y acabó. Ni Reuben ni Shimon puede recuperar y tirar de Levi. ¿Qué es decir? Él transfere esos derechos que a favor de Levi y contra Shimon. Amar vía mamá mamá. Ahora, otra alecha. Der vía babá var mamá. Máchar se nebate ha rechomá. Aquí tiene dos casas. Un vendedor que tiene dos casas en Ciudad de Muralia vendió en diferentes datas. la primera casa vendió 15 de Adar Rishon. Era Shalama o Beret. Y la segunda casa de Adar Shani. Primero de Adar Shani. 15 días después. El próximo año Noem o Beret. Nos vate dos Adar. Entonces, ¿cuándo termina el plazo de cada UMA? De Shemajalo Bechad ve Adar Shani que va a Shigia yome ha ve Adar Shishanah va altaloshanah. Esa segunda casa que fue vendida posteriormente terminó el plazo antes porque ya que este UMA Adar primero de Adar acabó o año del resgate y se se majalo Bechamishah Asah del Adar Rishon y la primera casa que fue en día 15 de Adar Rishon no hasta la semana de 5 de Adar se va a completar año o 15 de Adar Nos camina para Barmizba todo Dindo Barmizba cuando cuando completar los 13 años cuando nace en la se calcula se aprende aquí más que la Rabena pregunta ¿Vale Ana Kadim Shahin Nurah Mikamadidah que diga a primera casa ¿Por qué no puede reclamar para la segunda? Mismo que son dos compras una tiene que ver con otro pero no es lógico yo compré antes de vos y aún no terminó mi prazo o doña puede resgatar de mí y de vos ya acabó textualmente está diciendo yo escente fuego antes que vos en esa casa entonces ¿por qué vos tenemos direitos? Mishundi amale at nahit leibura ve ana lo nahitit leibura la 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 respuesta es simple vos que compró en 15 de adar rellón entonces ya sabe que ten ahora adar rellón yo no no bate adar rellón entonces es adar normal va a tener que esperar hasta 15 adar rellón nacieron dos corderos un o primero 15 de adar rellón y o segundo 15 días después o primero de rellón para qué son dos detrás aquí Rashi explica que son dos mejor y mejor ten tiempo ta quito puede comer mejor durante el primero año entonces cuando se completó año para un que nació 15 de adar rellón va a completar los años mismo que nació antes esos 15 de adar rellón y otro que nació primero de adar rellón va a completar año primero de adar dice aquí explicamos el fachim que se trata cuando es baal mum porque va al mum tiene que esperar un defecto para comer y eso puede dentro de año y ese año se calcula el nacimiento pero si fuese para corban como hay que dice así que corrigen estudiamos en Rosh Shana Dabab que se calcula un año após los siete días primeros que no puede ser corban siete días no puede ser sacrificado el octavo es el primer día que puede ser sacrificado si es mejor ten de ahí un año un año após esa semana entonces esa aplicación de Rashi que se trata de asuntos de mejor podía hablar un caso que se llama que se llama Ail a partir del segundo año cómo calcular cuando entró en segundo año eso que dice va a diferencia entre dos que para ser llamado Ail que nació último va a ser llamado Ail antes que el primero otro no camina para mahasel behemá paramos que no puede misturar mahasel behemá dos que nacieron este año con los que nacieron en el próximo año entonces aquí ya va a ser un año nuevo para cada uno un que nació 15 de Adar eso va a completar el año de él y 15 a dos ni porque está escrito aquí así eso nos paramos que tiene rosa shanah de mahasel behemá no el rojo de shalú lo tishre tía machloket entonces ahora que nauf camina ese si no paramos la edad de de que es aquí tras o la son y que de amra le nyan cirov goren se más se ve más de más se ve más sana el chayas de sana 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 y con la palabra tiene tres datos durante un año tres horas y un de ellos era tal vez por eso, no para terminar los años, para ver si es, se considera de Goren eso, de qué Goren él es, si completó el año primero de Adar es de Goren anterior, si completó 15 de Adar es de otro Goren. También aquí va a tener la misma pregunta, Matkis de Ravenna, ¿cómo es posible que quien nació último va a completar el año primero? Que diga, el animal que nació antes puede decir, he comido verdura antes que usted, y ahora usted es mayor que mí. La misma respuesta. ¿Y para qué el Bia Barba o Mamar precisa hacer esas dos salachot? Que diga, es exactamente la misma lógica. Aquí va a tener el mundo que no haría de los años, Pero con la misma forma, no te llamaba a la misma. Pero eso, por eso, que se calcula de esa forma. Pero, si te llamaba a la misma, no te llamaba a la misma. En nuestra forma, si no te llamaba a la misma. Si nosotros le llamaba a la misma, no te llamaba a la misma. Aprendemos que es el Shabbat porque está escrito Shana en los dos lugares. Como falamos, en otras palabras dice aquí, la opinión de Ribi es contar 365 días. Él está en 365 días para rescatar el año solar. Por eso hablamos a Mishnah que no hemos quedado más de 11 días. Acrescentamos al año lunar. Siempre hay 12 meses, 12 meses completos. Y cuando es el Shabbat, 13 meses completos. Como dice el Targum, sabemos eso que comparamos con Mitzorah. Tzimitut quiere decir halutín. Para siempre queda solo el comprado. Dice que también presente, si no resgató, como vimos en la Mishnah, que si no resgató el presente, Fica también para el beneficiario. La pregunta que me dice, ¿qué dice? ¿Por qué hacemos dudas de la Shod? Tzimitut, ¿por qué hacemos dudas de la Shod? Podría hablar Tzimitut y habló Tzimitut. Por eso debemos aprender dudas de la Shod. Ambrúga al barranca, ambrúga al barranca, ambrúga al barranca, ambrúga al barranca, ambrúga al papá. ¿Qué más de lo que me dice? A nuestra Mishnah, o ambrúga a esa barraita, que dice, le rabote tamatana, que aprende del pasúg de la Shod. También la Mishnah habló eso. No es como el Bimeir. Dice que el Bimeir jamás mataná en aquém ejer. Falamos en Pérez Giesh mejor. Según el Bimeir, presente no es como venda, que Ñovel volta. Sólo venda, el Torah ha hablado que Ñovel volta. Presente, Ñovel no volta. Entonces, ¿tú ven? ¿Y qué te encuentras eso? Aquí está escrito también la misma cosa. Que Ñovel no volta. La altitud. La pregunta es, que si Ribi Meir dijo que no es como Mejer. Entonces, no está en directo al resgate del primer año. Como usted dijo. Según el Bimeir, la Torah dijo que puede resgatar durante 12 meses. Mas mataná. Bichlán no puede resgatar. Entonces, ¿cómo estamos diciendo aquí que sí puede? Y solo después de 12 meses fica el halutín. Entonces, ¿no es como el Bimeir? Amaló la papá. Filo temar Bimeir. Y shanejad. La perjama la altitud. Puede ser como el Bimeir. Aquí está un jidush. Ya que falló la altitud. Deducimos que antes de 12 meses se puede resgatar. Amrú rabaná. La papá. Veme dar alguna rabaná. La papá. Y me pregunta contra esa respuesta. ¿Ve? 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 En Yobel. Que falamos sobre campos que voltan en Yobel para el otoño. Y Jajamín. Falan de la botas de Mataná. Por eso, Jajamín discute con Bimeir. Que mataná como Mejer. Quien dio presente. Cuando llegue a Yobel. Volta al campo para el otoño. Y Rebimeir no concorda. Faló que no. Un presente no vuelta en Yobel. Que dice. Mismo que tengo un jidush no pasó. Que le discute. Entonces, ¿qué vos me responde? Shanejad. Que rabia la altitud. Rebimeir sustenta. Que todo jidush que vos me diga. Es para Mejer. Y no para Mataná. El haba da. De lo que me meto. Volta atrás y dice. Es verdad. Que a nosa Mishra. No es como Rebimeir. Para Rebimeir. Presente. No ten doce meses para el resgate. A Magdish. Va a ir. Un día nuevo. Que acontece. Que en Magdish. Santificó. Dó. Para el Kodes. Una casa. Va a ir. Será que ten. Direito a resgatar. Doce meses. Ahora ese. Goel. Mediad. Poder resgatar. Logo. Como sabemos. Ve. Goel. Le Olam. No ten limite de doce meses. Ya que. El ido. Para el Kodes. Y el Kodes. Precisa. De dinero. Que va a hacer. Con la casa. Siempre. Poder resgatar. Conseguir. Ele. Si veo otro. ahí fica para siempre para ese comprador que compró dos y contamos de doación eso, dos y de doación que dice que aquí sí tiene un din cuando él compró dos y que se rescató dos y que se rescató porque esa compra desde que él compró dos tesoreros porque antes de eso no fue compra fue una creche desde la compra desde la compra no desde la doación eso, ah, vosotros desde la compra porque la doación no es llamada compra es una creche bueno, en el milenio sabemos si solo ontem cuando en tres de prima cuando vemos el resgate si uno vendeu para el otro que vendeu para el otro contamos a partir de la primera venda sí aquí es diferente eso más allí era de no batear no, no en Sádea Huzá que siempre si uno vendeu para el otro otro vendeu para el otro contamos de la primera venda en relación en relación a dos años ¿no? a Xenete Vot sí ¿sí? ya que está aquí todo para quien compra fija para él y podemos aplicar eso para quien compra también compró batea de joma após 12 meses va a ficar para él y para siempre pregunta y por qué no fica no modo la pregunta yo si niñen resgató si niñen resgató que fica en amado de egdech a marcará le doro tab y dicen no falamo que ten un limite de 12 meses para resgatar todo egdech faló goel le olam y sobre esa pregunta falamo pueden resgatar todo egdech para siempre após que veo a gen y compró do egdech se compensa contar 12 meses por qué goel le olam vamos a falar pasaron 12 meses fica para o egdech para siempre está cierto que después de él y va a vender mas ya fica de él y ninguén va a tener directo a tirar do egdech eso no puede ser aplicado para o egdech eso no puede ser aplicado para o egdech que llamemos que o egdech compró porque Dorotá ha generaciones filios los egdech no tienen filios dice así que leka piriá berriviá kameh shemaya no shayá piriá berriviá en relación a Kadosh Barujú por eso no se aplica ese pasú para egdech lo yetzeba yobel la mali porque después tienen que falar o pasúk no shay en yobel eso no será ya no fala más de egdech o pasúk faló que si no pasó si pasó un año no resgató la tzemitut la conegotó la dorotá pronto lo yetzeba yobel está sobrando ya faló que fica la tzemitut Amar al-safra vimos en Ebed-Ibri que existe va a badol le olam cuando nirzá cuando furran aurelia mismo que te quita toda la olam falamos no es le olam mamash hasta yobel en yobel vas a ir libre mismo que furran aurelia mas tal vez es diferente ali olam y olamoshe le olam se aprende de un pasúk mas aquí la tzemitut para siempre mismo entonces para qué faló no yetzeba yobel Amar al-safra no es el carlomo que va yobel 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 otro din no está falando que pasaron 12 meses que no va a ir tan yobel eso entendemos la tzemitut está diciendo que si llegó yobel antes de 12 meses él le vendió a casa 6 meses antes de yobel y llega yobel será que ahora vas a ir para odoño sin recuperar como cualquier otro campo que en yobel bota desgracia dice no ese no es el juzá batear el jomán no tiene nada a ver con yobel mismo que llega yobel antes de 12 meses si vos se quer usted precisa recomprar y pagar el valor de la casa gracias gracias gracias